El Papa Francisco se reunió con un grupo de artistas entre los que se encontraban el cantante y productor colombiano J Balvin o los mexicanos Eduardo Berastegui y el cantante y músico Alexander Hacha. Un encuentro en el que el pontífice les pidió compromiso para mejorar el mundo con su arte. El Papa Francisco mantuvo un diálogo con todos ellos, preguntándoles qué podían aportar para conseguir más belleza en el mundo o cómo podían tener un mayor compromiso. Y ustedes son los, perdonen la palabra, predicadores de la belleza. Ustedes dan belleza. Esta iniciativa, bajo el nombre de Vitae Summit 2022, prevé, según explicaron los organizadores, dialogar para ver cómo se pueden aprovechar las artes, medios y el entretenimiento para promover la unidad, la esperanza y el encuentro entre las personas a nivel global. J Balvin afirmó que la reunión con Francisco había sido muy bonita porque pudo compartir su punto de vista como artista y expresó su buen feeling con el pontífice. ¿Al Papa le gusta el reggaetón entonces? Yo creo que sí le gusta el reggaetón. Sí, él estuvo ahí hablando y estuvimos con muy buena conexión. Le va a mandar un disco para que lo tenga. Verastegui y Hacha valoraron su encuentro con el Papa muy positivamente. Yo creo que de aquí van a salir muchas colaboraciones en pro de ese fin último que es el que estamos buscando todos, que es un mejor mundo, un mundo donde reina más el amor, el reino de Dios, el reino del amor, el reino de la paz, el reino de la verdad. Una reunión muy enriquecedora para los artistas y también para el Papa Francisco.